Mmm... se desarma, se desarma. Hola, chicas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hola. ¿Te ayudo? No, está bien. Si venís con alguien, así calculamos. No, no, tengo buhardia esta noche. Ah, buenísimo. Listo, no te contamos. Samuel Lucila dijo que estaba todo bien. Sí, ya hablamos con ella. Ah, bueno. Bueno, me voy a ir a tirar un rato... Dale, tirate un rato. Igual te aviso antes que desconectamos las cámaras de nuestro cuarto y las del cuarto de Lucila. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si me autorizas, ¿por qué? Vos pones unas cámaras sin autorización nuestra. ¿Te parece bien eso? Es con seguridad. ¿Seguridad de quién? Seguridad de ustedes. ¿Pero qué te pasa? ¿Qué querés saber? ¿Lo que hacemos cuando vos no estás? No, no, no. Soy oficial de operaciones especiales. Eso supone que con los viejos... Mirá, discúlpame. Oficial de operaciones especiales. El tema de lazos emocionales te lo está llevando a marzo. ¿Pero vos también? No, o sea, te digo en serio. Cuando veas a mi hermano, a Vico, el copado, decirle que vuelva, que lo exalañamos. Pero ahora estoy trabajando en una pizzería que era 24. ¿Qué tal? Chao. Che, bueno, qué bien que me invitaste, ¿no entendés? Es el embolo que me pedí en mi casa de Navidad. Sí, eso te quería decir, Miri, yo pregunto. ¿Va a venir más gente? ¿Por qué necesito saber? ¿Te molesta? No, no, pero yo por la cantidad de gente en la casa... ¿Qué te molesta que estás acá? Mirá la hora que venís. Lu, te despertaste. Pensé que ibas a dormir todo el día. No, me estaba contando un poco lo de Castro, que parece que dejó un tipo en coma. Che, no, qué jodido ese tipo. ¿El Vico sabe o no? Sí, sí, ya hablé con él. ¿Y qué onda? ¿Cómo reaccionó? ¿Casi te mata o no? No, estuvo re bien conmigo. ¿En serio? Sí. Bueno, entonces funcionó, evidentemente. Muy bien, chiquita. Muy bien, chiquita. No, le dijimos un par de cosas en la cara que se estaba buscando hacía rato. Bueno, no sé, conmigo estuvo muy bien. ¿A vos le contaste todo, todo? Digo, lo que pasa con Castro. ¿Qué pasa? ¿De qué pasa? No pasa y lo que pasa, en todo caso, es mi problema. No pasa nada. No voy a ir arriba un rato porque... Nico, abrí. Abrí, nene, ¿para qué te invitamos si no? Estoy yendo. Dale, abrí, Nico. Estoy yendo. ¿Cheque dónde vienen los chicos al final? Sí, obvio, yo los invité, por supuesto, ahora que Victoria lo está. Acá hay Joda Loca. Buena, buena. Felicidades. Hola. ¿Qué linda que estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Para abordar, ¿eh? ¿Va a venir más gente? Te sigo preguntando. No, a veces, no. No, porque yo después no quiero tener quilombo con Vic. ¡Uh, qué amargo que soy! Chicos, ¿me pueden ayudar a poner la mesa aquí? Sí, por favor. Dejo el zapatito allí, para atrás. A ver, ¿qué se va a hacer esto? Para el mesa, para el mesa, está muy fachero, ¿eh? A ver, ¿cómo zafamos de la cuarentena el otro día? Sí, madre, mi amor, mi hermano terminó con 40 de fiebre. No le pasó nada, sí, Villa. Yo te dije, ¿ustedes tienen algo, viste, esa dureza? Juanjo, ¿me das una mano? Que no llego. ¿A dónde? Nada, vos que sos el más alto del grupet, ¿me ayudás? Sí. Que tengo que guardar unas botellas. Para mí. No, gracias. A ver, a ver. Decime que no me puse esta musculosa al pedo, ¿te quedás, no? Me quedo, me quedo. ¡Vamos, todavía! Mili, Mili, a ver, ¿tenés un minuto? Sí.